¿Trabajar como sumiller de cannabis en Alemania? Se trata de una nueva profesión que podría ponerse de moda en el país. ¿Cuáles son los requisitos? Se estarán preguntando. Pues no se trata simplemente de alguien que sabe mucho de cannabis por ser consumidor habitual. Más bien se habla de científicos o expertos con conocimientos en campos de cultivo y de todas las formas de consumo de esta planta. Además, deben poder identificar distintos tipos de sabor, olor y, por supuesto, intensidad de efectos. Todo esto para poder aconsejar a los consumidores. Y es que a partir del primero de abril, la posesión y consumo de hasta 50 gramos de cannabis para uso recreativo será legal en Alemania. Se espera que abra muchos clubes sociales de cannabis. De momento, el único lugar en donde se podrá distribuir. Por lo que se busca profesionalizar y hacer más seguro el consumo recreativo. También se habla de esta profesión porque, de hecho, ya existe. Hace un año salió en las noticias una oferta de trabajo como sumiller de cannabis para una empresa en la ciudad de Colonia. El sueldo podía llegar a los 100.000 euros anuales. Eso sí, estamos hablando de un sumiller de cannabis para uso medicinal. Hubo más de 2.000 candidaturas, tanto nacionales como internacionales. ¿Qué opinas? ¿Te parece bien esta idea? ¡Gracias! ¡Gracias!